El Kindle es un juguete que me ha permitido disfrutar mucho más de uno de los grandes placeres que tengo en la vida, que es la lectura. Se conoce como un libro electrónico en el cual te permite tener acceso a diferentes textos. Desde la aparición de la imprenta, la posibilidad de publicar y distribuir la cultura ha variado de muchas formas. Lejos quedó el tiempo en que necesitabas de mucho presupuesto para imprimir tu obra y hacerla llegar a cualquier rincón del planeta. Ahora el viaje es corto, casi instantáneo, y la posibilidad de crear, imprimir y poner a la venta tus obras está al alcance de la mano. Yo lo llamo es cargar en la mochila con 100 libros, porque realmente son muchos los textos que tú puedes tener aquí, que puedes estar mirando, ojeando, disfrutando poco a poco, sin tener que cargar como con todos al mismo tiempo. La experiencia es totalmente diferente, todo lo tienes a la mano, pero con un clic. Ya no es pasar la hoja, ya no es usar el separador del libro, las noticas que puedes hacerle, aunque aquí también puedes hacer algunas anotaciones. Inicialmente fui un poquito como reacia al Kindle, en la medida en que siempre me ha parecido un disfrute, el poder pasar las hojas, incluso el olor de los libros me parece algo delicioso. Hoy, gracias a servicios de autopublicación como bubock.es y lulu.com, con un par de clics podrás ofrecer tus libros para que el mundo pueda conocerlos. Si tienes una obra escrita o visual, y quieres hacerla un libro, solo tendrás que abrir una cuenta en uno de estos servicios, elegir las especificaciones técnicas que quieres para tu pieza editorial, y ponerla a disposición del mundo bajo demanda. Bueno, prácticamente, o la opción más rápida es por Amazon. En Amazon tú encuentras una gran variedad de títulos y realmente a precios muy accesibles. Puedes adquirir un dólar, tres dólares, puedes adquirir textos que realmente tendrían un mayor valor. De igual forma, hay libros que tú puedes descargar de diferentes páginas. Los libros que tienen más de 70 años ya no tienen derechos de autor, entonces se pueden descargar como sin ningún problema legal, por decirlo de alguna forma. Igual hay muchas páginas que te ofrecen diferentes textos, incluso nuevos, que se encuentran en formato e-book o pdf. El formato e-book o e-pub son formatos específicos para libros electrónicos, que son mucho más fáciles a la hora de pasarlos al Kindle, porque entonces ahí sí le puedes modificar la letra, el tamaño, la vista. Esto quiere decir que una persona en Colombia, en España o en China, podrá comprar uno o cien, o todos los ejemplares que quiera de tu obra sin que tengas que invertir un solo peso. La revolución editorial es la que nos va a permitir poco a poco acercarnos a la lectura por diferentes medios. Yo soy de las que me leo un libro y lo recomiendo mil veces, y lo cuento, y escribo algo para que la gente lo vaya conociendo. Entonces es mucho más fácil cuando tú tienes un texto que puedes enviar por correo electrónico a muchas personas, o compartir con muchas personas, así tienes un texto físico. Entonces mira que así lo pueden tener muchas personas y uno no pierde, pero estás compartiendo ese conocimiento y ese disfrute, es que la literatura es un gozo, es un disfrute. Sin duda, esta es una muestra de eso que llaman la democratización de la información y la producción cultural, pues cada vez son más los autores que eligen esta vía para distribuir sus obras en múltiples temáticas. ¡Gracias!